Les voy a contar una historia que me sé, una de tantas. Y esto lo hago simplemente porque yo creo que existen compositores y cantantes que han existido y existen en México que no son tan reconocidos y son buenísimos. Este hombre fue el responsable de componerle a Vicente Fernández canciones como la de Por Tu Maldito Amor. O por mencionar el otro caso de la famosa canción De Qué Manera Te Olvido. Que de esta hablaremos un poquito más adelante. Este es el señor que es responsable de todo lo que ustedes hacen éxito. El señor Don Federico Méndez, compositor de esta y muchas otras canciones. Y como no me gusta andar ahí con él, intros pendejos y la chingada, pues vamos a comenzar una vez. Don Federico Méndez Tejeda, que es como se llamaba este señor, desde niño era ya muy conocido de que este pequeñuelo se iba a dedicar a la música. Tenía gustos muy, ¿cómo se le llama? Muy propios. Hacía notar, vaya, su inclinación hacia la música. No es hasta cuando tiene ocho años ya cumplidos, cuando va a una celebración del 10 de mayo en su pueblo, en el Teatro Morelos. El cual al ganador le daban 100 pesos como premios y ganaba tal concurso de canto. Ya estando ahí decide inscribirse y canta los temas como La Feria de las Flores y El Vagabundo. Y gracias a estas interpretaciones que lo hizo majestuoso, supongo yo no tuve el honor de escucharlo, logra la ovación de la gente. La gente se vuelve loca y la gente misma pide que gane el niño de los pies descalzos, porque este no llevaba ni puesto un par de zapatos. Desde ahí se dan cuenta que este niño era hecho para hacer música. Ya después de eso pasa el concurso y su familia se viene a mudar a la Ciudad de México. Y bueno, pues inicia como todo ser que viene de provincia, a la Ciudad de México viene a chingarle. Se viene a lavar carros, se vuelve herrero, está como chalán de un albañil, etcétera, etcétera, miles de trabajos. Ya después de varios años, a la edad de los 12 ya cumplidos, llega la XCW Radio, con el simple propósito de encontrar a su gran ídolo, Pedro Infante. Ahí, ahí humildemente nada más quería conocerla. Y afortunadamente sí, sí logra conocer a Pedro Infante. Tanta es la confianza que le tiene Pedro Infante a este niño, a Federico, que hasta incluso lo llegó a meter a actuaciones dentro de la XCW Radio a Federico Méndez para que lo viera actuar. Y ya saben, una puerta abre otra puerta. Entonces a él le gustaba mucho asistir con su hermano, ir a Garibaldi, ver los mariachis, todo eso. Y el llegar a Garibaldi lo hace conocer nada más y nada menos que a Javier Solís y José Alredo Jiménez. Dos tipos referentes en la música ranchera. Y bueno, de aquí se vienen oportunidades, y que este le dijo a este, y que este le habló al otro, y que este güey se jaló a Federico, y que tú compónme esta canción. Uff, ya pa' qué les cuento la demás historia. Si quieren verla, si quieren leer la violencia completa, mejor vayan directo a la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y ahí les explican más detallado. Yo solo lo quiero hacer más breve. Pero la razón principal por la cual estoy haciendo este video, ya después de que tiene sus roces con grandes artistas, bueno, roces en buena onda, ¿no? De que se haya peleado, o sea, roces de que se asoció más con ellos, todo ese pedo. Hasta que llega un día, el cual Vicente Fernández se inspiró en Federico Méndez, no en copiar, sino en inspirarse en su estilo de don Federico, para lo que hoy fue Vicente Fernández. Tienen un estilo particular. Si se dan cuenta, actúan en el escenario como que de la misma manera. Federico Méndez fue un gran maestro para Vicente Fernández. Estos hombres llegan a ser una gran amistad. Y don Federico decide darle unas de sus canciones, que serían exitazos de don Vicente. Don Federico le logró componer canciones a infinidad de artistas. Pero el principal, pues, fue, obviamente, Vicente Fernández. Y las canciones más populares que hizo Vicente Fernández de Federico Méndez fue la de Por tu maldito amor y De qué manera te olvidas. Y aquí viene la parte interesante. Don Federico, como cualquier otro compositor, se inspiraba en escribir las canciones que a él le dolían. Sus propias vivencias lo pueden ver claramente en sus letras. Un hombre a veces puede parecer que no le duele nada, que es un fuertezote, un rancherote. Pero como a todos, los hombres, en su mayoría, se enamoran. Y cuando un hombre se enamora, créanme, que es muy difícil cuando pierde ese gran amor del que se está completamente enamorado. No sabría decirles de qué mujer verdaderamente se enamoró tanto Federico Méndez que cometió una barbaridad. El final de su gran gloria de este señor acaba un 16 de noviembre de 1988 en la capital del país. Y la manera más triste en la que terminan sus días de este hombre es por su propia mano. ¿A qué me refiero? Él mismo se suicidó. Pocos días después de componer la canción de Por tu maldito amor, interpretada popularmente por Vicente Fernández, fue encontrado su cuerpo con las venas rotas al dentro de la compañía discográfica CBS Records, hoy conocida como Sony Music. Y si se dan cuenta bien en lo que dice la letra, Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Yo creo que es más que literal y dio a entender por qué se quitó la vida. Por una mujer. No quiero que regreses nunca, no. A este hombre no le quedó de otra. Yo creo que se encontraba ya derrotado, fracasado. Se sintió ya viejo, quizás hasta inútil, sin el amor de esta mujer. Como les mencioné, se cortó las venas adentro de la compañía de Sony Music. Y eso es lo mismo que quiso dar a entender en la canción. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor. Y así fue como murió este gran personaje. Un gran ídolo de la música mexicana. Incluso le compuso una canción hasta el pueblito de Chincóncuaca, ahí donde venden ropa. Ahí, él fue a cantar, se presentó y compuso una canción a Chincóncuaca. Chincóncuaca por renombre de tu señor. Yo creo que toda la gente como este señor debe ser siempre recordada. Más que aportó, tanto por la música popular mexicana. Y pues yo veo que mucha gente no sabe de estos seres, de estas personas tan increíbles que fueron. Y las historias tan trágicas que hay detrás de varios de estos personajes, como este hombre que se cortó las venas por un maldito amor. Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Nos seguiremos viendo las caras con más contenido de este tipo. Cuídenseme mucho. Saben que los quiero. Les mando muchos abrazos y bendiciones. Y sobre todo, gracias. Y pues yo... Yo soy Cristian Arroyo.